Ven, que va a amanecer y no consigo el suelo Ya ha pasado, quizás se des que estoy en amor Ven, regálame tu amor, con suspiro, un beso, una canción Ya le dejemos, y vivamos en lo mejor Por lo que hay, yo solo te pido Por lo que hay, tú y yo conmigo se va a ver Seguir tu piel, con pasiones, su aire y sabiduría Por lo que hay, junto contigo Por lo que hay, sentir los hijos que ve Si has tan fue, que me muero por estar contigo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 ¡Gracias!